Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin os traigo la guía de eco, ¿vale? He tardado un poquito en hacerla. Me la habéis pedido desde hace bastante, pero bueno, también me han ido pidiendo otras guías, he ido haciendo esas otras guías, pero parece ser que últimamente me estáis pidiendo muchísimo eco, así que dicho, pues nada, vamos a hacer eco. Es de dificultad 3, es un campeón un poquito complicado de usar, ahora me vendrá el típico diciendo, pues yo le usé de puta madre, pues vale, bien por ti, pero es complicado de usar, ¿vale? Para alguien que a lo mejor nunca lo ha usado. Y pues nada más chicos, ya sabéis que en esta guía os explico tanto las habilidades, como la build, como qué hace cada objeto, los counters del enemigo, etc. Es un campeón que se puede utilizar tanto en top como en mid, y deciros que agradezco de corazón, se usa más en mid, ¿vale? Y os agradezco de corazón el apoyo que me dais con el tema de los likes, los comentarios, y dejadme también en los comentarios, además de decirme lo bonito que está en la guía, dejarme también en los comentarios qué campeones queréis que traiga al canal, ¿vale? Para ir, pues eso, haciendo otras guías. Y bueno, nada más chicos, es un placer y vamos a comenzar. Estas son las habilidades con eco, vamos a empezar por la pasiva resonancia Z, de cada 3 ataques hechizos dañinos lanzados sobre un mismo objetivo, el último, el infringe 140, más el AP que tengáis, de daño mágico adicional. No se puede usar sobre un mismo objetivo más de una vez cada 5 segundos, cosa que tenéis que tener muy en cuenta. Si se trata de un campeón, eco tiene un 80% de velocidad de movimiento durante 3 segundos. Si se trata de un campeón, la velocidad que obtiene eco le viene súper bien, ¿vale? Así que eco es un personaje que perfectamente usa cuerpo a cuerpo, se puede meter en un momento, darle hostias al enemigo y correr, ¿vale? Y volver a donde estaba. Por eso mismo, imaginaos que estáis farmeando por aquí, ¿vale? Y hasta aquí hay el enemigo, pues yo que sé. Tiráis esto, pa, 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 y os vais. Y mirad cómo corre, es que son 80% de velocidad de movimiento, macho. Que corre y que flipas. Es perfecto para eso, para irse o para a lo mejor meterse en hierbas y volver a salir y volver a tocar un poco lo que viene a ser las pelotas o similar. Vamos a ir con la Q, engranaje temporal. Eco lanza un dispositivo que inflige 120, más el AP que tengáis, Daño mágico y los enemigos por los que pasa. Al encontrarse con un primer campeón, se expande y crea un campo de RNN que ralentiza un 60% a todas las unidades atrapadas en su interior. Tras unos momentos, regresa Eco e inflige 140, más el AP que tengáis, Daño mágico a todas las unidades situadas en su trayectoria. Como habéis visto aquí, vale, esta es la señal que tiene la Q, vale, esto es el alcance. Y las tres mirecillas estas que veis aquí, vale, después del circulito, es que tú tiras la Q y si no das a nadie, ¿ves? Digamos que es como que se sigue como expandiendo un poco. ¿Ves? La última se expande un poquito más. Digamos que aquí aparece. Y luego tiene, pues yo que sé, unos centímetros de poco antes de volver a ti. Cosa que podéis usar muy bien por el hecho de que si tenéis aquí una Q, imaginaos, como veis aquí, ¿veis? La Q al volver se la come un objetivo. Pero la gente se cree que siempre intenta dar la primera Q, cosa que es normal, porque entonces ralentiza y es algo que le viene súper bien a todo eco. Pero también podéis jugar mucho con el tema de la Q, por si no la ven o creen que no se la van a comer y de repente pasa esto, ¿no? Que creen que no se la comen y al final se la terminan comiendo. Pero bueno, lo que pasa con la Q es esto. Tú, ¿veis? Das. Lo bueno es que la Q sigue y entonces vuelve. La primera, a la hora de lanzar la Q le haces daño y a la hora de volver le haces más daño aún, ¿vale? Pues vamos a ir ahora con la W, emergencia paralela, pasiva. Los ataques básicos de eco infligen daño mágico adicional a los enemigos con menos del 30% de vida. Este daño equivale a un 3%, más el 3% del AP que tengáis, de la vida que les falte. Inflija un mínimo de 15 de daño y un máximo de 150 de daño contra subitos y monstruos. La verdad es que la pasiva es la hostia, ¿vale? Porque como habéis visto, los básicos con eco son fáciles de dar. Por el hecho de que tiene mucho alcance. Por eso eco es un personaje al que se le suele pillar en un objeto que se llama brillo. Que lo que hace es que a la hora de usar una habilidad, el siguiente ataque básico le hace más daño aún. Sí que es verdad que tiene algo de CD, por lo que no puedes ir tirando las habilidades y demás así a la desesperada. Para intentar dar los básicos, ¿por qué no? Pero sí que es verdad también que, como os he dicho antes, eco es un campeón que se mete, da de hostias y se va. Entonces pues eso, haces esto, tapa, no sé qué y en un básico de esos que has terminado dando le inflige un poquito más de daño. Eso es algo que tenéis que tener muy en cuenta. Y la activa al acabo de 3 segundos, eco crea una cronosfera de corta duración que ralentiza un 40% a todos los enemigos que penetren en ella. Si es el cual que entra, la cronosfera explota y le confiere un escudo capaz de absorber hasta 160, más el AP que tengáis, de daño durante 2 segundos. Los enemigos atrapados en su interior ganan aturdidos durante 1,75 segundos. Esto es bastante importante por el hecho de que, esta es la W, ¿vale? Como veis tiene bastante alcance. Y el efecto se hace pues en el circulito. Tú lo tiras. Lo que hace es, batea el alma, porque la verdad es que es muy divertido. Bueno, el alma este que veis, que el alma por cierto, que no lo dije antes, se me ha olvidado, pero porque es por la ulti. Pero bueno, da igual, ahora la cuento cuando llegamos a la ulti. ¿Veis? Tiráis esto, el alma da un bate, que la verdad es que me hace más de gracia como da el bate. ¿Veis? Me hace más de gracia, cabrón. Bueno, total, que lo que hace esto es, ralentiza el objetivo. Y si justo eco entra, vale, ahí no me da tiempo, pero si justo eco entra en la cronosfera, es tunear al enemigo. Y encima te confiere un escudo, que creas que no, pues es bastante enorme el escudo que conseguís. Y esto es algo que mucha gente, no sé por qué, no sabe. O no sé. La gente se cree que tienes que estar dentro antes de que la bolita baje. Y no es así, vale, podéis incluso tirarla, como he hecho yo, terminar haciendo la cronosfera y entonces entrar. Y aún así, pues, aturdís. Hay mucha gente que se cree que tienes que estar dentro antes de que baje la cronosfera. Y no es así. ¿Vale? Por lo que podéis jugar con ella, tirarla desde hierba hasta no sé qué, y de repente hacer así. Y en un momento, pues, os metéis. Y le diréis, hostia, esa mano puede. Encima le distuneáis, así que os es más fácil. Algún que otro consejillo es que pensad que la Q, la primera Q, ralentiza. Y como ralentiza, a lo mejor la podéis jugar junto con la W. Si tenéis la W y justo ralenticéis al enemigo, a lo mejor os es más fácil terminar dándole con la cronosfera. Entonces ya os metéis una vez se haga la cronosfera esa y pues le dais de hostia, porque encima entonces la habéis estudiado. Y lo bueno que es que, como la primera Q ralentiza, uy, vale, ahí lo he hecho un poco tarde, vale. Tiréis la cronosfera, la Q, y lo bueno es que le da la primera Q y la segunda Q otra vez, porque con la ralentización que le habéis metido, o por el stun, pues es imposible esquivar la segunda Q. Es lo bueno que tiene Eco, ¿vale? Eco es, como os he dicho, un campeón que tiene muchísimo gusto. Salto de fase, Eco se desliza a una corta distancia a la dirección indicada. Su siguiente ataque causa 140 más el AP que tengáis de daño mágico adicional y lo teleporta hasta su objetivo. Lo bueno que tiene esto es, es tan simple como le das a la E, ¿vale? Se crea este círculo. Este círculo es al alcance que tiene la transportación, lo de que le teleporta a un objetivo. O sea, sí, se crea este círculo. Y si el objetivo enemigo está dentro, ¿veis? Le dais y es como que de repente se mueve de aquí a aquí. Y por último, la R, ¿vale? Fisura temporal. Eco retrocede con el tiempo, por lo que se vuelve muy invulnerable e imposible seleccionar como objetivo brevemente. Una vez tengáis la ulti, ¿veis este alma que me sigue, no? Vale, pues es por la ulti. Vamos a seguir leyendo. Además, regresa al sitio en el que se encontraba 4 segundos antes e inflige 450 más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos cercanos cuando aparece. O sea, sé que el alma este es lo que hace es todo lo que habéis hecho hace 4 segundos. Bueno, todo el movimiento que habéis hecho hace 4 segundos. También con la E. Tú tiras la E y como veis aquí ahora me sigue el alma y hace chup y se teletransporta, ¿vale? Así que hace el efecto de la E también, por si no lo sabíais. Bueno, ¿por dónde iba? También se cura 200 más el AP que tengáis de vida que aumenta un 3% por cada 1% de la vida que ha perdido en los últimos 4 segundos. Por eso, Eco es un personaje perfecto para bustear, ¿vale? Y eso, por eso te voy a decir también para escapar o para iniciar teamfights. Por el hecho de que como puede escapar, pues es perfecto para realizar teamfights. Porque imagínate, entras con esto, ralentizas a un campeón, le das de hostias, a lo mejor utiliza bien la W, tuneas a 3, tal, le sirves dando, te van a matar y vuelves. Y no sirve de nada casi lo que han hecho los enemigos dándote de hostias. Sí que es verdad que ahora está la ulti y eso, pero está bastante chulo. Es tan simple como tú le das a la ulti, ¿ves? Y vuelve pues eso, a donde estaba el alma hace 4 segundos. Bueno, más o menos hacia donde estabas tú hace 4 segundos. Esto está bien o bien para meterte de ardeos de hostias tal y escapar. O bien, veis que al explotar la ulti, genera como pues eso, ¿no? Un campo aquí, un área. Y lo bueno que tiene eso es que hace bastante daño. Por lo que lo podéis usar también de manera agresiva. Imagínate, tú estás alejado. Venga, alma vuelve. Vale, gracias. Estéis alejados. Vais a empezar una teamfight, a lo mejor, ¿no? Empeceis la teamfight y entonces el alma empieza a venir. Yo qué sé, es un cuerpo a cuerpo. Os empieza a atacar, tal, no sé qué, y realmente tiréis la ulti y le hace más daño aún. Es algo que tenéis que tener mucho en cuenta. Por lo que Echo es un personaje que está bastante, bastante guapo. Y lo bueno es que encima vuelve de la ulti y vuelve con más vida, encima hace daño y etc. Así es como se maximizan las habilidades. Se maximiza la Q, de ahí la E y por último la W. Evidentemente siempre que podéis la R, o sea, sea nivel 6, nivel 11 y nivel 16. Y sí que es verdad que hay gente que a nivel 1 se sube la Q, a nivel 2 la E y a nivel 3 otra vez la Q. Eso, como vosotros veáis. Pero bueno, así es como se suben las habilidades. Bueno chicos, estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Echo. Dominación, electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares y cazar voraz. De primeras, de secundaria, brujería, concentración absoluta y sabecina tormenta. Electrocutar golpea a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Hace que infligas daño a la tabla adicional. Esto está muy bien por el hecho de que, como os dije antes de las habilidades, Echo es un campeón que se mete. Y además por la pasiva, la pasiva viene a ser lo mismo. Con 3 ataques o habilidades, consigue la velocidad y esas mierdas. Oye, encima hace un ataque más fuerte. Pues imaginaos ese ataque más fuerte más un rayo que caiga del cielo, ¿no? Quitáis bastante más. Luego, impacto repentino, después de salir de sigilo o hacer algún tipo de deslizamiento, como la E. Infliges daño a un campeón, te otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Después de esta colección de globos oculares, que es cuando completa la locación de 20 globos oculares, obtienes una bonificación adaptable de 6 de ataque y poder de habilidad, cosa que está bastante bien. Y bueno, por si alguien no sabía, colección de globos oculares al participar en asesinatos o asistencia contra campeones o guardianes, pues hace contra wards, obtienes una bonificación adaptable de 0,6 de daño de ataque o de 1 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Lo vas coleccionando y al final te terminan dando un mazo de daño, cosa que con eco viene fenomenal, me acaban de imitar una partida, he pesado al tío este, macho, está siempre igual. Eco a 0, voraz. Te curas un porcentaje del daño que infliges con tus habilidades, por lo que, como os dije antes, ya sabéis que eco es un campeón que está infarmeando haciendo el tonto y de repente hace hoy y se mete, te da de hostias contra las habilidades que tenga y luego vuelve. Así que te curas bastante. Y luego en secundaria, brujería. Vale, aquí viene un poco el cambio que hace mucha gente. Hay mucha gente que en vez de concentración absoluta se coge celeridad, porque todas las bonificaciones a la velocidad de movimiento son un 10% más efectivos sobre ti, por el tema de la pasiva, eso de que corres un huevo, 80% de velocidad de movimiento, pues con esto un 90% o algo más. A mí esto no es que... No me gusta mucho por el hecho de que la velocidad de movimiento que adquieres ya con eco es muchísimo, es muy, muy alta. Así que celeridad yo creo que tampoco sirve del todo con eco. Pero bueno, hay mucha gente que le gusta esto. Y luego hay mucha gente también que utilizaban de mana. Golpear a un campeón enemigo con una habilidad aumenta previamente en mana máximo 25 hasta 250 de mana. Y tras llegar a 250 de mana, y si ahora recuperas un 1% de mana que te falte cada 5 segundos. Cosa que no está mal. Vamos, yo sinceramente, y en el meta actual además se utiliza mucho más esto, y yo lo prefiero, que está rotísimo. Concentración absoluta. Mientras estés por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación adaptable de hasta 24 de daño de ataque. Que le viene bien, porque ya sabéis que el coda va bastante básicos. O 40 de poder de habilidad según el nivel. Otorga 3 de daño de ataque o 5 de poder de habilidad al nivel 1. Pues está bastante bien, sinceramente. Porque eco también pokea bastante al nivel 1. O subís la Q y se pone ahí a pokear con las Qs, lanzando Qs de continuo. Es fácil de dar la Q, además tiene bastante alcance. Así que bueno, concentración absoluta para el early game está bastante bien. Y lo bueno que tiene, bueno, está perfecto para toda la partida, ¿no? Pero para el early game está bastante chuli. Digamos que al nivel 2 a lo mejor tenéis la E y hacéis EQ y ya le metéis un huevo de daño, ¿vale? Luego está esa vecina de tormenta, que cada 10 minutos obtienes poder de habilidad. Ni más ni menos. Ni al 10 minutos, 20, 40, 30, 40, 50, 60. Vais adquiriendo pues más AP. Luego al final de la partida, cuanto más dure la partida, más daño tenéis. Cosa que joder, luego flipáis con el daño que hace eco. Y en estas chiquititas, en ataque de fuerza adaptable, en flexible, fuerza adaptable. Y en defensa, vida. Ya sabéis, como siempre os digo, si hay mucho AP o AD que diga, o os ha tocado un personaje que haga daño físico, pues os ponéis armadura. Si os ha tocado un cambrón enemigo que tenga resistencia mágica, o el equipo enemigo tiene mucho AP, poder de habilidad, vamos. Pues os ponéis resistencia mágica, pero vamos, si tienen de los dos o demás, y no sabéis contra qué os vais a enfrentar exactamente, o etc, etc, pues os pide a defensa. Vale, que es vida. Además le viene bastante bien la vida a eco, como leímos en las habilidades. Y pues estas son las ruedas más utilizadas en materia actual. Bueno, como veréis, acabo de bajar un poquito más la cam, para que se me vea mejor. Y bueno, estos son los objetos más utilizados con eco, ¿vale? Esta es la build más utilizada en el orden en el que se suelen coger los objetos. Sí que es verdad que si a lo mejor os ha tocado un AD en el equipo, pues os cogéis casi de primera braceleta y la buscadora, porque dará armadura y eso. Pero vamos, aún así se suele coger el orden de la build, esta, porque incluso aunque te toque un AD en el equipo, es un poco complicado que te joda tanto. Pero bueno, a lo mejor si os ha tocado un FED y está todo el rato con las sombras y os da toda la cuchilla y así no para, pues a lo mejor sí que te puede joder un poco y eso. Pero vamos, eso es más que nada por si no sabéis jugar muy bien con eco, pues entonces o si os toca un AD y os está jodiendo mucho, pues os pide a ese barzalete. O si a lo mejor el jungla enemigo es también un AD, imaginaos que os está gankeando mucho, está yendo mucho a vuestras líneas. Pues entonces dice, vale, pues me pide el brazalete porque me están tocando aquí las bolas a más no poder. Pero bueno, os comento, se suele empezar con el protocinturón, 300 de vida, 60 de por de habilidad y más 10% de reducción de enfriamiento. Activa única proyectiles y gneos, te desplaceas hacia adelante y lanzas un anillo proyectiles y gneos que inflingen 75, 150, más 25% de tu poder de habilidad como daño mágico. 40 segundos de enfriamiento que comparten el resto de objetos hex. Los campeones y monstruos golpeados por varios proyectiles y gneos sufren un 10% de daño por cada proyectil adicional, por lo que esto está muy bien, se suele utilizar junto con la E. Como con la E, eco hace la vueltita esa y luego se pega a ti, pues al pegarse tiras el protocinturón y no falla ningún proyectil y gneos. Y además ralentizas y todo eso. Esto se suele usar muy bien también con personajes como Ari o también se usa para escapar porque como pegáis como un saldito, pues se suele utilizar también para escapar o para alcanzar a alguien. Imaginaos, tirar el protocinturón, tirar la E de eco más el protocinturón y a lo mejor gracias a eso llegáis al objetivo o yo que sé. Esto está muy bien, pues eso, para meter más hostia. Ya sabéis que eco es un personaje que hace burst, por lo que te metes para rampa, tiras el protocinturón, te piras y ya está. Luego está la bota de hechicero, que lo que hacen es penetración mágica, más te dan daño. Y sí que es verdad que hay veces en la que la gente con eco se pilla a bota de mercurio por el tema de que a lo mejor te da resistencia mágica. A lo mejor si en el equipo enemigo tienen una P en línea que os está tocando las bolas a más no poder, pues os pilláis la bota de mercurio. O si el equipo enemigo tiene mucha P, evidentemente, eso sí que está claro, os pilláis estas botas. Y además también da tenacidad. Para quien no sepa lo que es la tenacidad, reduce un 30% la duración de aturimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, ceguera, cambio de forma y movilización. Por lo que está rotísimo. Esto es por si el equipo enemigo tiene, lo que sé, muchos personajes que te ralenticen, te stunen, estén todo el rato inmovilizándote y esas mierdas. Pero vamos, con eco siempre se pilla botas de hechicero porque hace más daño y ya sabéis que eco es un campeón de burst. Luego está predicción del liche, que este objeto es mola muchísimo con eco. 80% de poder de habilidad, 7% de velocidad de movimiento, 10% de reducción de enfriamiento y encima da 100-150 de mana. Y la pasiva única es hoja encantada. Tras usar una habilidad, el siguiente ataque básico inflige un 70% del daño de ataque básico, más 50% del poder de habilidad. Como daño mágico, adicional impactar. Y tiene 1,5 segundos de enfriamiento, si usáis muy bien el combo con eco. La última habilidad, a lo mejor os lancéis con la E, tal, deis de hostias, hacéis el efecto de hoja encantada. Es que me pica aquí, que flipas. Y lo bueno es que al tirar las habilidades y al dar el básico de hoja encantada, como tiene 1,5 segundos de enfriamiento, a la hora de volver la Q, a lo mejor, o yo que sé, o a la hora de utilizar otra habilidad, yo que coño sé, pues a lo mejor os da tiempo a volverle a dar con la hoja encantada. Luego está el reloj de arena de zonias, más 75 por habilidad, más 45 de armadura, 10% de erupción de enfriamiento y la activa única se llama Stasis, el campeón sería invulnerable en el canal alcanzable durante 2,5 segundos, cosa que lo usáis, os quedáis hechos de oro, no podéis hacer de vosotros nada, ni os pueden hacer nada. Os quedáis hechos de oro, ni más ni menos. Y luego está More de Yonomicon, vale, he dicho el nombre bien. Es un poco complicado, vale. Más 80% de poder de habilidad, más 300 de vida, pasiva única, toque de la muerte, más 15 de penetración mágica. Este juego, toda la penetración mágica viene muy bien contra campeones, pues que eso, que te da mucha resistencia mágica. Pasiva única, golpe maldito. El daño mágico infligido a campeones les aplica heridas graves durante 3 segundos. Las heridas graves lo que hace es reducir todo tipo de curación que termine recibiendo ese campeón, vale. Por si tienen mucha regeneración de vida, o por si justo tienen un support como por ejemplo Soraka, que está todo el rato curando con las W, que tocan mucho las pelotas porque curan muchísimo. Pues gracias a las heridas graves, pues las curan menos. Eso es por si alguien no sabía lo que significaba lo de ir ideas graves. Y luego está el sombrero inmortal de Arrabadón, que suele ser el último objeto que se compra, pero porque lo que hace es dar 120 de poder de habilidad. Y encima la pasiva única es aumentar un 40% el poder de habilidad. Si todos estos objetos os dan poder de habilidad y luego ya por último os pilláis esto, flipáis. Es la hostia el personaje este. Luego, vale, estos son los objetos secundarios. Hay mucha gente y últimamente estoy viendo que se pilla sombras gemelas, por aquí más o menos, vale. Se las suele pillar casi primeras. Que lo que hace es dar por habilidad, velocidad de movimiento, reducción de enfriamiento y la activa única es invocar a los fantasmas que presionan a sus campeones cercanos, los rebelen y los atormentan al tocarlos. Eso se suele utilizar más como support. Yo siempre lo suelo ver más en campeones support. Los enemigos atormentados sufren una realización de 40% durante un máximo de 5 segundos según la distancia que recuerdan a los fantasmas. Eso se suele utilizar para poder dar con la W, para usarla mejor. Porque como ralentiza tantísimo y ralentiza durante de 5 segundos, que quieras que no, es bastante tiempo, pues es la hostia o bien para conseguir alcanzarlo y darle ahí hostias a mansalva o para bien hacer lo mismo pero a la vez encima es tunearlo con la W. Esto lo estoy viendo mucho, además os da poder de habilidad, velocidad de movimiento y reducción de enfriamiento, cosa que le viene todo muy bien a Echo. Pero bueno, esto ya como vosotros veáis. Esto lo vais probando, esta es la que más se utiliza, pero bueno, esto lo vais probando vosotros. Luego, si vais muy bien en línea, si con Echo estáis reventando a mano poder, se suele utilizar el sello oscuro. Que lo que hace es poder de habilidad, curación edicional con pociones, 100 de maná y la pasiva única, power. Otro 3% más 3 que diga de poder de habilidad por acumulación de gloria y lo que hace la gloria es pasiva única, todo o nada. Otro grado es de gloria por matar a un campeón o uno de gloria por ayudar. Hasta un total de 10 de gloria al morir se pierde 4 de gloria. Ahora, tú vas consiguiendo acumulaciones con este objeto, porque Echo también es un personaje con el que tenéis que tener muy en cuenta el estar rankeando de líneas. Si puséis mucho la línea de mid, por ejemplo, podéis ir a Tobu o a Bot en un momento. Y gracias a la E, como podéis saltar con la E paredes, cosa que no os dije antes, lo de las habilidades que se me olvidó. Lo bueno es que podéis saltar paredes. Y mola mazo, porque entonces vais consiguiendo todas esas glorias y al final os termináis pillando el Robalmas de Mejai, que otorga más 5 de poder, de habilidad por acumulación de gloria. Esto se suele pillar si vais muy bien, si estáis consiguiendo mazo de kills o asistencias o demás. Si no, no lo pilláis, porque es tontería. Luego hay objetos como bastante vacío, que lo que a veces te da poder de habilidad, y encima te da penetración mágica. Esto está hecho por si el equipo enemigo tiene mucho tanque, pues os pilláis esto y le metéis más de hostias, es más fácil darlas. Este es un objeto bastante importante, yo lo habría puesto más o menos incluso por aquí. Porque es bastante importante, pero bueno, eso sí tiene muchos tanques, o si el tanque te está jodiendo demasiado, si no, pues no. Y pues nada más, chicos, hasta aquí acaban los objetos con este personaje. Tened en cuenta que no es lo, es verdad, se me olvidó decirlo, se comienza con el anillo, ¿vale? Como primer objeto se empieza con este anillo, con el anillo de Doran. Y después de eso, pues evidentemente os pilláis unas pociones, empecéis con este ward. Y luego hay mucha gente que o bien se coge el lente del oráculo. Esto le viene muy bien por si está todo el rato gankeando como se ha dicho y demás. Porque así veis si os están viendo con algún ward o similar, o podéis romper wards. Y esto viene también muy bien, es casi obligatorio por lo de colección de globos oculares, la runa que os dije antes. Pero bueno, también hay gente que se pilla esta para tener más visión. En plan, para poner wards desde más distancia y eso. Pero vamos, yo os aconsejo el lente del oráculo, sinceramente. Y bueno, nada más. Ahora ya sí, aquí termina lo de los objetos. Estos son los campeones que van mal contra Eko y contra los que Eko va bien. Y bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía de Eko. Ya sabéis, si os gusta like, si no os gusta dislike. Dejarme la caja de comentarios que os ha parecido. Y dejarme la caja de comentarios también que campeones queréis que siga trayendo al canal. Y antes de irme a deciros que os agradezco de corazón los likes y los comentarios que me dejéis en el canal. Las guías y los gameplays que últimamente parece ser que recibo bastantes. Y ya sabéis que yo también leo todos los comentarios. A lo mejor tarda una semana, dos, tres, cuatro. Pero los termino leyendo y respondiendo, ¿vale? Y encima los comentarios que me gustan les doy corazoncito. Por lo que oye, quieras que no, pues joder. Y bueno, más chicos, hasta aquí ha llegado la guía. Hace un placer, espero que os haya gustado y hasta el siguiente.